En mi viejo San Juan, cuantos sueños forjé En mis años de infancia, mi primera ilusión Y mis cuitas de amor, son recuerdos del alma Una tarde me fui hacia extraña nación, pues lo quiso el destino Pero mi corazón se quedó frente al mar En mi viejo San Juan Adiós, mi diosa de hermanas Me voy, pero un día volveré A buscar mi querer, a soltar otra vez En mi viejo San Juan Hey, hey, hey Pero el tiempo pasó Y el destino murró mi terrible nostalgia Y no pude volver al San Juan que yo amé Pedacito de patria Mi cabello blanqueó Ya mi vida se va Ya la muerte me llama Y no quiero morir al estado de ti Puerto Rico del alma Adiós, mi diosa del mar Adiós, mi diosa del mar Me voy, pero un día volveré A buscar mi querer, a soltar otra vez En mi viejo San Juan, San Juan, en mi viejo San Juan Oye, yo estoy soñando, porque hace tiempo que no veo esa patria querida Viejo San Juan